Llegaron las vacaciones tan esperadas por los estudiantes, no así por muchos padres de familia que ahora no saben dónde invertir tanto tiempo con sus hijos. Después de todo, es válido un espacio de sano esparcimiento luego de una jornada de arduo trabajo escolar. Actualmente existe una gran variedad de talleres artísticos, deportivos y culturales que bien valen la pena aprovechar. Pero, ¿no cree que de por sí es poco el tiempo que se le invierte a los niños en casa? Una creciente oleada de depresión en adolescentes y niños no es normal. Sentarse a la mesa y no tener tema de conversación tampoco es normal. Son indicios que nos deben alertar y por lo tanto debemos atender. Que estas vacaciones sea una oportunidad para fortalecer la convivencia y unidad del núcleo familiar. Platique, juegue, escúchelos y viva al máximo estas vacaciones al lado de sus hijos. Soy Armando Cuenca y recuerde, si de cualquier modo hay que pensar, entonces pensemos en grande.